¿Hay algo interesante para comer? Tiene que haber algo. Una nota. Ellie, no lo toques. Pero son mis favoritos. ¿Qué más da? ¡Mamá! Hola, Ellie. ¿Qué tal tu día? Tu postura es rara. ¿Tu espalda está bien? Estoy muy feliz de verte. Te extrañé todo el día. No sospecha nada. Ahora no puedo soltarla. ¡Oh, eres tan dulce! Eso fue fácil. Solo tomaré esto. ¡Oh, dulces! Se ven deliciosos. Ah, dije que podías tomarlos. Saca tus manos de ahí y arruinarás tu cena. Tendré que poner esto en algún lugar donde no puedas encontrarlo. ¡Rayos! ¿Cómo voy a conseguir esos dulces ahora? Tengo una idea. Solo espero que mi puntería sea buena. ¿Qué fue eso? Creí haber escuchado algo. Ah, supongo que no fue nada. Perfecto. Es hora de la segunda fase. Ahora, ¿dónde está escondiendo los dulces? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué actúas tan sospechoso? A veces simplemente no lo entiendo. ¡Creo que deberían estar por aquí! Tengo que quitar todas las almohadas. Los cojines también. ¿Ah? Nada. Realmente pensé que encontraría los dulces aquí. Espera un segundo. Solo tengo que seguir buscando. Aquí no. Ni aquí. Nada. No hay nada aquí. Solo tengo que seguir buscando. Ah, mira esta foto. Solo tengo que separar estas plantas y... ¡Bingo! Perfecto. Hora de comer dulces. Justo lo que quería. No. Lo que me merecía. Trabajé duro para encontrarlos. Gracias, audífono. La cena está casi lista. Ya me los terminé. No puede ser. Mamá compró dulces. Mmm. No tan rápido. Vas a arruinar tu apetito. Esto es más saludable. Sí, para un conejo. Guácala, no gracias. Ah, solo uno no va a arruinar nada. Ah, esa mujer lo ve todo. No, no puedo. Pero tengo tanta hambre. ¡Ya sé! Pega cinta de doble cara en tu trenza. Despégala. Toma un dulce del mismo tamaño. Y pégalo encima. Entra perfecto. Asegúralo bien. Y gira la trenza para esconderlo. Hora de la verdad. Esperaré a la cena. No tomaste ningún dulce, ¿o sí? No veo nada. Claro que no. ¿Lo ves? Te quiero, mamá. ¡Funcionó! Tanto sigilo me dio hambre. Mientras más azúcar, como más me concentro en los problemas matemáticos. ¡Hola, cariño! ¿Estos dulces son tuyos? ¡Esto es inaceptable! ¡Tus dientes me lo agradecerán! ¡Escondite de golosinas al rescate! ¡Las quiero mucho! ¡Nada mejor que un malvavisco fresco! ¡Mmm! ¡Una dulce delicia! ¿Lily? ¡Te quiero, mamá! Ah, bueno. Un minuto. Ah, debo estar paranoica. A menos que... Oh, esto no puede ser bueno. ¡Lo sabía! ¿Cómo te atreves a mentirle a tu madre? Dame eso. ¡Estás castigada! ¿Ah, sí? Guardé esta amiga para emergencias. ¡Pero, ¿y si me ve? ¡Un momento! ¡Salgan, pececitos! ¡Pero necesito el agua! ¡Y aquí viene el dulce refresco! Parece agua, ¿no? Sobre todo con todas estas cosas. ¡Sólo un sorbo antes de que regrese! ¡Delicioso! ¡Ay, ahí viene! ¿Sigues estudiando, cielo? ¡No veo señales de azúcar! Bueno, sigue así, cariño. ¡Uf! Lo que mamá no ve no la lastimará. Parece que Kevin hace cualquier cosa en su habitación menos su tarea. ¡Kevin, ¿qué haces? ¿Será mejor que haga esta tarea, jovencito? Bueno, parece que se acabó la diversión para Kevin. Abrocharse el cinturón y trabajar. Parece que mi trabajo aquí está hecho. Pero mientras mamá no esté, Kevin jugará. Mirar videos en tu cuarto es genial, pero debes tener un plan de escape. Pega un gancho de plástico en la esquina superior de tu puerta mirando hacia abajo. Luego, agrega otro un poco más arriba en la pared de esta manera. Ahora ata un cordón elástico anudado en el primer gancho y pásalo por el segundo. Llévalo hasta el otro lado de la puerta, donde pondrás otro gancho. Una vez que pases ese gancho, conecta al extremo del cordón a la parte posterior de tu teléfono. Así, la próxima vez que veas videos en lugar de hacer tu tarea y recibas una visita de mamá, nunca tendrás que preocuparte de que te atrapen con las manos en la masa. Hmm. Parece que Kevin está haciendo su tarea por primera vez. Nunca pensé que llegaría el día, pero de verdad me hizo caso. Y así, puedes volver a lo que realmente quieres hacer. Mirar videos de persecución en autos por una hora. ¡Genial! Muy bien, la pasta escurrió lo suficiente. A la olla va todo. ¡Oh, me falta algo! ¡Mmm! ¡Mira este rico queso y esos tomates! ¡No! ¡Quita las manos, señorita! ¡Sal de aquí! Hmm. Podría hacer algo con eso. ¡Matanga! ¡Ven conmigo, colador! Bien. Ahora solo faltan algunas plantas frescas. Y por frescas digo falsas. ¡A los agujeros! Las pondré en todo el colador. ¿Se ven bien? ¡Listo! Bien, tomates cortados. Ve tranquila como una planta. ¡Ahí está el queso! ¡Lo tomaré ya! ¡Retirada estratégica! ¡Escápate! ¡El queso! ¡El queso desapareció! ¿Dónde está? Espera, ¿y eso de ahí? La planta, supongo. ¡Debo encontrar el queso! ¡Sí! ¡Mi disfraz funcionó! ¡Qué bueno! ¡Tanto estudio aburre! ¡Es hora de un descanso jugando! ¡Dame eso! ¡Estudia! ¡Pero mamá no puede quitarme mi laptop! ¡La necesito para estudiar! ¡Oh! ¡Mamá! No importa lo astuta que seas. Las mamás te atrapan en el acto. Mi teléfono es todo lo que me queda. ¿Cómo se supone que lo voy a esconder? Mmm, quizás pueda hacer algo con los lápices. Pon tu teléfono boca abajo. Y con una pistola de cola, haz un patrón de zigzag en el estuche. Luego coloca un lápiz de color sobre la cola. Y agrega tus colores favoritos. ¡Brillante! ¡Rápido! ¡Ahí viene mamá! ¡Voltealo! ¿Estás estudiando, jovencita? Sigue con el buen trabajo. Lo que mamá no sabe es que hablo con mi amiga sobre la fiesta de hoy. ¡Ah! 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 ¡Chú! ¡Uf! ¡Estar enferma es lo peor! Veamos si tengo fiebre. No, no saldré de cama pronto. Bien podría probar algo de azúcar. ¡Sofía! La Coca-Cola solo te hará sentir peor. Solo té y agua, ¿entiendes? Pero si acabo de abrirla. No me extraña que sigas enferma. Escucha a tu madre. Confía en mí. ¡Ochí! ¡Ah! ¡Espera! ¡Mi escondite es secreto! Cualquier niña inteligente tiene uno. ¡Oh, la bondad azucarada! ¡Ah! ¡Qué sonido tan bello! ¿Dónde pongo esto? Mi bolsa de agua caliente servirá. ¡Sí! Primero vacía bien el recipiente. Luego vierte la soda en su interior. ¡Eso bastará! Pega un popote de plástico por dentro. Para sorbidos secretos. Deslízalo hasta la manga. Y fuera de tu camisa. Bien, veamos si funciona. Nada como penicilina de Coca-Cola. ¡Delicioso! ¿Aún te sientes mal, no? Solo descansa un poco. Gracias, mamá. ¿No hay moros en la costa? Tal como recomendó el doctor. ¡Gracias por ver el video!